Bueno jugones pues desde hoy tenemos el inicio de la campaña festiva en Xbox Valor 24 y vamos a ver el contenido que han añadido en el día de hoy jueves y también pues las cosas que incluye esta campaña festiva. Inicio de sesión como es habitual vale en el que podéis recoger vuestras recompensas y tenemos añadido a la bandeja de entrada pues una tirada del Italian Club de la campaña festiva vale también tenemos entrenamiento de habilidades 100.000 gps, 50.000 gps de disculpas del administrador que ahora veremos y bueno aquí nos comentan pues algunos de los jugadores que se han introducido con respecto a Nakamura que se han introducido varias cartas aquí tenemos disculpas del administrador pues una serie de recompensas y algunos bonus que teníamos por ahí y luego pues esta tirada gratuita vale de los Italian Club estos los que vais a encontrar en vuestra bandeja de entrada como decía Nakamura pues lo tenéis disponible de pago vale tenemos el premio y juego este que hay días que si es verdad que se me olvida pero bueno vamos a ver si metemos hoy el penalti vamos a tirar ahí uy me lo ha parado se lo ha sabido eh hay días que yo creo que te tima que el juego sabe dónde vas a tirar bueno pues nos queda solamente un gol o una fallada para sacar a Neymar que sería mañana vale porque se ve que me debió dejar algún día sin hacer vale aquí tenemos el cuadro de los días que van a ir cayendo los regalos como digo ocho jugadores que vamos a poder conseguir del Milan y del Inter que ahora abriré y en este caso pues desde el 14 vale tendremos también el día 18 el día 21 el día 25 el día 28 el día 1 de enero el 4 y el 8 serán los días que van a ir dando estos jugadores adicionalmente vale vais a tener regalos de inicio de sesión especial del 31 al 8 y los bonus de inicio también con los que vamos a recibir gps y monedas además de todos los desafíos que van a ir poniendo vale que ya os voy a ir informando paulatinamente según vayan apareciendo vale con respecto a contenido vamos vamos aquí a nuestro mi equipo vamos a partidos tenemos en eventos jugador contra jugador vale tenéis el template fan template fan que en detalles si completáis seis recompensas de gps y entrenos el spanish club este ya lo tengo completado que era el de las 50 monedas y el japanes club este no me acuerdo si te daban monedas o entrenos mira son 50 monedas vale este lo podéis hacer con un equipo de japón vale primera victoria 50 monedas y luego contra la ia esta semana tenemos algunos de los que ya teníamos vale un evento de italian clubs que te dan gps principalmente vale tenemos 50 50 pues un montón de gps la verdad que es mucho gps pero bueno yo es que tengo ya más de 15 millones vale leyendas italianas que tenemos también entrenos y gps vale tenemos lo del japón vale la liga de japón con recompensas de jugadores vale tenemos un boleto de aquí de jugadores de japón vale también de los worldwide de diciembre vale lo que es el ha tirado el equipo la semana en el en este evento de tour este evento de tour era que te daban un jugador de porque yo hice un partido aquí y el y los primeros puntos te daban un jugador y luego te van dando monedas rositas vale que queréis sacar el Spanish club este te dan gps vale y el de la ul es usl pues también son gps vale con lo cual las interesantes tenemos el de este evento que todavía está disponible y también el de japón vale para poder japón y luego en all contra jugadores de japón también para conseguir las monedas las 50 moneditas de la semana y luego pues como siempre tenemos cosas de pago aquí en las cajas estas vale que como sabéis a mí no me gusta nada me parece efe y tenemos pues jugadores pues con media 99 con media 10500 vale esto a mí me da igual ya sabéis que yo tiradas no hago vale los gps me los guardo bueno los créditos de las monedas me los guardo y me compro un equipo al año y ya está con eso tengo vale no necesito más tenéis aquí también la caja el Barcelona la caja de no sé qué bueno hay 500 cajas vale de esto ya sabéis que tenéis 1500 cajas vale con el equipo de la semana la jugada la tirada gratis vale pues podéis obtener uno de estos jugadores vale Aguameyang, Cirque, Dicourou, Barcola, Lacazette, Marco Llorente, Martínez, Richarlison, Senesi, Miguel Gutiérrez y Bremer vale uno de esos os va a tocar gratis con la tirada de completar los objetivos y con respecto a las tiradas gratis que tenemos de Italian Club pues son estos jugadores vale que vamos a ver a continuación tenemos jugadores del Milan tenemos jugadores del Inter vale tenemos una serie de jugadores que vemos por aquí y te pueden tocar vale una mezclilla que han hecho jugadores no los que tenemos a Cuadrado tenemos a Turam tenemos a Pulisic tenemos a Hernández de Bastoni Giroud y Sommer vale además de también Musa vamos a hacer mi tirada gratis y vamos a ver que me toca vale así que le damos a de una a la E2 y a la E3 ahí se viene Bastoni bueno no está mal ahí lo tenemos el defensa central de 83 de media de inicio que bueno este jugador puede subir 25 niveles vale lo bloqueamos y pues vamos ponerme en los comentarios si queréis que os ha tocado a vosotros como os decía completando los objetivos tendrías la tirada gratuita y luego han puesto un traje de pago vale que son 500 monedas yo lo veo una tontería pagar por un traje la verdad pero bueno son 500 monedas para que les sobren bien y como os digo yo prefiero guardar y luego ir comprándome así equipillos una vez al año y ya está vale porque así por lo menos lo puedo usar y antes que estar tirando a caja a random chicos pues yo lo estoy haciendo así es verdad que tengo de sobra monedas con lo cual bueno podría permitirme algo más pero no no es el caso aquí tenéis oferta de monedas para que compre como digo no es mi caso así que bueno esto son las noticias de hoy de spotball espero que os haya gustado like para suscribiros y más contenido nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto